Los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no morirías. Luz para lograr a las naciones y gloria de tu pueblo de Israel. Sobre esta humilde mujer, pero de muchísima oración, él también nos convoca año tras año desde... Señor Jesús. Sí, que va a venir a Jesús. Señor Jesús, amiguinado sea tu nombre. Erega de nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mamá. Ay, pues yo digo que, bueno, es caro, pero es bonito porque es una tradición. Y pues no nos duele gastar así. Para ellos, no. Es como un niño normal. Tenemos que baptizarlo y tenemos que vestirlo. ¡Viva la Virgen de la Candelaria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!